Señores, y la artista urbana Jailín, ante los comentarios que generaron las historias que subió a su cuenta de Instagram, donde le pedí a Anuel AA que por favor filmara los papeles para ella poder viajar con Cata, donde también aclaró que todo fue mentira lo expresado por ella en entrevistas anteriores de que Anuel buscaba a la niña y tenían una buena comunicación. La Chivirica se vio la obligación de hacer un video en vivo y aclarar todo eso. Miren esto, mirenlo. Cata me dice a mí, mira, Cata no me quería hablar a mí. ¿Tú crees que es posible que Cata no me quería hablar a mí ni se sonreía conmigo? Porque el papá la dejó en el patio. Yo lo hago público, Cata quiere comerse su espagueti allá y su muro de pollo y su vaina. Cata no puede estar en el patio, todo el mundo viajando menos Cata. Por el brr. No podemos estar en esto. Ya tenemos meses en esto, tengo que hacerlo público. Para lo que están diciendo de acá, porque no se lo dice, no se lo dice, no se lo dice privado. Ya, fíjate, decíselo privado. Yo no voy a estar escribiéndole a gente como, como, que yo soy un pretamita para que me pague mi cuarto. No. El brr. Firma, manda los papeles para que Cata pueda comerse su muro de pollo y su vaina y ya. Yo no puedo estar dejando a la niña cada rato. Ay, alguien deja a la niña. No, Cata quiere comer para allá. Cata quiere estar en el aire. Nueva York, el Caldera Roja y toda esa vaina. Lo hago público porque ya yo no puedo estar escribiendo de agente. Como que si yo le estoy pidiendo cuarto. No mantiene a la niña y no puede venir. Firmar un maldito papel. Pagar un pasaje. Y que lo traigan físicamente. Así no podemos. Para los que dicen, ay, tu problema. Yo no hablo con nadie. Yo dije todo eso en esa entrevista. Ah, sí, él llama a Cata, él ve a Cata. Él no ve a nadie. Es para que se vea bien y como quiere malo. Él no ve a nadie. No lo llamo ni para pedirle dinero. No sabe si Cata es enferma. Si Cata está viva. Cuántos mulos al día se come Cata. Cuántos biberones de leche. No me interesa eso porque a Cata no le hace falta a nadie. Solamente su mamá. Pero coño. Filma el maldito papel. No, porque en la embajada me están pidiendo el papel que él filme físicamente. O sea, tengo que llevarlo allá. El original. El original. No una copia. Entonces no lo manda. Ni lo manda ni lo filma. Está como que le están pidiendo un millón de dólares para una casa para Cata. Y anda huyendo. Entonces por eso tengo que hacerlo por aquí. Porque ya tenemos cuánto tiempo en esto. Tengo que hacerlo por aquí a ver si lo filma. No es nada personal. No es nada personal. Solamente que firme el papel. Para que Cata pueda viajar conmigo. No es nada personal. Porque ustedes de todas son un bochinche. Sí, pero que no lo filma. No hace nada. Coma. No hace nada. Él está como que él me debe un millón de dólares o algo. O tiene que comprarle una casa a Cata. Y anda huyendo. O sea. Hasta uno queriendo que la gente se vea bien. Uno es la mala. Entonces entre. Ah, que hablamos. Que él llama a Cata. Eso es mentira. Él no llama a nadie. No llama a nadie. Yo para que se vea bien. ¿Me entiendes? Para que él se vea bien. Y uno le mete su vaina. Pero eso es mentira. Y se está en vivo. Toda esta vaina. Para que firme un papel. No es más nada. No es ni para que me dé cuarto. Porque cuarto no da. Lo único que pagó fue una clínica. Cuando Cata nació. Después de ahí. Te quise. Yo me mantenía a mi muchacha. Nadie necesita de él. Solamente. Por favor. Antes de que se te vayan los cabellitos. Firma el papel. Y mándamelo. Para que Cata pueda viajar. Yo le hice todo. Cata tiene todo su papel. Todo su mierda. Señores. En lo que. Veía el video. En lo que veía el video. Y escuchaba. Lo que decía Yaelín. Me acordé del intro. Que tanto dio de qué hablar. Para el prudencial. En entrevistas anteriores. Yaelín. Había dicho. Que había una buena convivencia. Con Anuel AA. Que él podía ver a Cata. Cuando él quisiera. Que él llamaba a la niña. En el video del intro. Del prudencial. Ella le pone una X. A Tekashi 69. Tekashi. Que subió videos. Donde mantenía a Cataleya. Tekashi. Que al igual que Anuel. Supuestamente. Supuestamente. ¿No? Pero. De Anuel. Ella sube. Un video. Ellos. Dándose un beso. Bien. Ok. En las entrevistas anteriores. Según ella. Explica. Ahora. Ella expresó eso. Porque. Quería. Dejarlo a él. Ver. Ante los seguidores. Como el buen padre. Que no es. Y ahora dice que. El tipo. O sea. Que. Relativamente. Hable mentiras. Dice ella. Nada de eso es así. Yo no hablo con ese hombre. Nada de eso. Y tiene seis meses. Que no me. Firma la vaina. Ok. ¿Qué era. Lo que buscabas. Sembrar. Dar a conocer. Dar a entender. Con ese video. Dándote un beso. Con Anuel. En el prudencial. En el intro. Perdón. Que se iba a presentar. En el prudencial. Porque a Tecachi. Le pusiste una X. ¿Qué buscabas. En esa oportunidad? Porque. Ok. Ella quiere viajar con su hija. Firma la vaina. Firma la vaina. Firmala. Pero con ella. ¿Qué buscaba? La otra vez. Jailene. Ha aprendido bastante. Mucho. De Anuel. Como de Tecachi. Y de las cosas. Entiendo yo. Que aprendió. Es que ella tiene que. Sobrevivir. Buscar la manera. Así como hay. Muchos. Artistas. Medios. Etcétera. Enganchado de ella. Que también haga su diligencia. Que también haga su diligencia. Como pueda. Apegado a la realidad. Apegado a la realidad. Prendela. Apagala. Apegado a la realidad. Lo que estamos escuchando aquí. Y a menos. Que aparezca. No el doble. A. Desmintiendo eso. Ella tiene toda la razón. Es válido. Porque está. Apegado a la realidad. Y la aprendió. De nuevo. Coincidiendo. Con la visita. De Randy Notagran. A la República Dominicana. Donde van a grabar un video musical. De la colaboración que viene. De ellos dos. Hoy llegó el pana. Y mira con que sale la chivirica. Encima de quien están los ojos. Ahora mismo. A nivel nacional. O internacional. Por eso que acaba de decir la chivirica. Bien jugado. Yailin. Bien jugado. Coméntalo. Compártelo. Y dale like.